La mano la tienes preparada ¿Ves? Y sigues la linea y es como si te vas tocando el perro ¿Y viste que pareja? Porque así te... ¿Por qué seguir? Hay que seguir la línea porque el piano tiene una línea así Las notas blancas, ¿viste? No, que no, porque el piano tiene una línea así Por tanto tiene que seguir Ya al estar parado así, le estás dando una forma a la mano extraña Porque no se toca con la mano así Se toca mucho menos parado Porque será muy difícil Entonces te va a llevar a limitar el movimiento Para que de manera que puedas seguirlo Pueden probarlo Cinco, ¿no? Muchas gracias